Arránquenos De eso Ahí saluda El desacatado Por ahí Y estamos Él se acaba de sumar recién Porque veníamos Habíamos perdido Por ahora Y nos falta hacer una cama Que voy a hacer la cama Para poder Completar esta quest Y... Cama 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 Y me hace falta Un slab más No, me voy a quedar Llego así Eh... ¿Dónde se podía hacer esto? Y ahora la cama Fantástico Vamos a poner la cama Como... Por acá Después la vamos a acomodar Mejor Hay quest para completar Smooth de Silk Ah no Your first stone Adición Necesitamos Tierra Voy a hacer mierda Una vez las tierras Que tenemos Que todavía no tenemos Suficientes árboles No Esto es un tamiz Le vamos poniendo tierra Y... Le damos click A la derecha Como posesos Y... Nos da una chance De darnos Stones Entre 3 Y 5 Así nos da La crafteamos Y nos da Un stone Con un stone Somos re grosos Y nos permite Completar la quest Ahora si Obvio Bueno Yo voy a pedir La... La carrot Eh... Si ¿Qué dice este? Falta un sapling Falta un sapling Ahí lo pongo Ahí lo pongo Ahí lo pongo Yo te hago Está bien Yo no lo podía abrir Yo voy a claimear El carrot Lupus Claimiate El... Cotton Y vos salien La sugar cane ¿Dale? Bueno ¿Por qué no me dejas claimear? Ahí está Bueno Ya está Bueno, ahora tengo un hacha Que no tenía Y tengo un inventario lleno Y voy a hacer Todo el chest Y lo voy a pagar ¿Por qué? No me toma Las dos chest Bueno No importa Ahí estamos Voy a guardar todas estas semillas Que me dio por acá Y voy a agarrar Los dos de tierra Ahí voy a hacer Voy a poner acá Voy a empezar a sacar Zanahorias Voy a ver el agua ¡Ay! Me olvidé del agua El agua Los saplings El agua Los saplings ¿Qué pasó? Me vendí el agua Por error Bueno Zanahorias Y necesito hacerme un ho Bueno Sí, es normal Bien Voy a hacer un ho Ay 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 ho ¿Qué tenía que ver? No sé Pero sonaba parecido Ay ho Ay ho Ay ho Ay ho Tengo dos manzanas Y tengo mucho hambre No puedo Encuentro el lugar Para hacer lo que yo quiero Ahí está ¿Qué querés hacer? No Usted no se preocupe Tengo miedo Sí Se me cruzó justo encima El muchacho Listo Hice una escalerita Para arriba Voy a sacar este Porque es muy grande Y me quedó Sobre un pilar Eh viene ahí Tengo con moss Bueno Para mí está Para arriba La escalerita Para mí es una escalerita Para abajo Bueno che No jodas Eh voy a empezar A Boonmillar Esas cosas Porque Sí dale Cómanse un Boonmill En hacer madera Tipo un stack De boonmillar Vos tenés el Son tres stacks Vos sacaste uno ¿No? ¿Cómo? Nada Chao Agarra ahí Ahí estamos Agarrar mi martillo Y empezar a pegarle Esta piedra Pica piedra Sí Pica piedra Bajada a cordón Ehm Uff Nice tree Arbolito Chiquitito ¿Qué tengo que hacer? Me estaré De vuelta Siguiente quest Voy a hacer Be resourceful Para eso necesito Hacer esto Pero me parece que Tengo que tener Cuatro Lo cual implica A ver Si cumplir la quest ¿Cuatro qué? Ah no Porque es un Manual submit No dije no Uy Voy a Empezar a quemar Saplings En otro Perfecto En otro Carril A ver Se hace tierra Yo creo que Esta vez Quiero ir Tipo Burnear Un toque A la Al Coble generator Voy a hacer Dos Arries ¿Qué 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 Querés Hacer ¿Qué Cosa? Perdón Burnear Al Coble generator Entonces Agarrar Y hacer El Coble generator Lo más Antes Posible Ok Burnear No No me Sonaba Eh Bueno Rush Uh Rushar Sería Otra Cosa Flash Rush Ah Está Bien Es lo Mismo Pero En ¿Qué No es Bueno Todos Los Aplín Que tengan De más Muchachos A la Basura Aparte si podemos hacer rápido el cover generator Podemos intentar hacer el ¿Cómo es esto? Las tijeras Las ships Soon enough Toma, esclavo ¿Dónde estás haciéndolo? El mismo lo que los puse la vez anterior Hacé las cuentas, esclavo Porque ¿Qué hagas las quests? Porque son las que les habilitan las otras, ¿o no? Sí, pero parece que no se las habilitó ¿Qué onda? ¿No pudiste claimar ninguna quest? ¿Ni siquiera la última que entregó? ¿O la primera o alguna? No, las terminadas no Quiere decir que las que... ¿Pero te aparecen como terminadas? Solo la última Está bien Te aparecen terminadas Bueno, caben las... Caben un par de cosas Bueno, toma, te doy este hacha que tengo Acá Que vos lo vas a usar más Ah, te doy justo la misma que tenés vos Eh, sí, usa hacha Pues la vas a necesitar Yo voy a tamizar esto No, no lo voy a tamizar más Acá tengo que ver No, no lo voy a tamizar la piedra esta Esto Ahí ¡Ay! Dame cosas ¿Qué pasó? No, estoy Hablando solo Cual loco malo ¿Ya estás pidiendo cosas al server? Sí, me dio tres stones En vez de cuatro Es un garrón No sé Sí Mal Cinco y media En una hora No, en una hora no me voy No, en dos Está bien En ese tiempo Cortamos Vemos que Quiere hacer Lupus Y se viene para acá O ¿Qué hacemos? Aprovechando de que ya mañana es Absoluto feriado Eso Yo igual tengo que terminar de tejer para mañana Así que Te toca ser esclava de alguien más Te pinto así el esclavismo el día de hoy Bueno, en realidad tiene que estar lista por el sábado Pero bueno Para el viernes, perdón ¿Cómo es esto? Este chango que me está hablando Bueno Vamos a lo siguiente Estamos haciendo nada Haciendo un montón de tiempo Vamos a hacer tiempo Posta A ver Ahora vamos a ver si puedo llegar a entregar esta quest Vamos a romper esto Y vamos a romper esto Para que me dé sand ¿Tienen saplings? Así anda Podemos hacer un Tengo saplings Ahí voy Póngale, póngale, póngale saplings Creo que hay uno solo Digo, el otro ya debe estar Sí, el otro está Ahí lo clame Todo suyo Gracias Yupi, me dio semillas Y me dio cinco Este muchachín me habla Y no me deja ver las cosas que tengo en el hotbar Esto es así Y ahora me tenemos que dar un dust Epic Muchachos Claim reward Y vamos a cerrar Vamos a ver un poco más Casi seguro cerrar Yo voy a clamear mochila Yo voy a clamear mochila Claimé mochila Me parece que la vida no vale la pena No ahora Ya veremos cuando estemos muriendo El tema de ¿Qué pasó? Me dio unas mochilas de cada una No, ¿de cuáles? De las Las de Forestry Te odio no menos Y me dio las guben No las No las chotas Sí Las guben Sí, obviamente Sí, yo también me odio Es re válido, digamos Déjame acomodar un poco lo que tengo acá Y vamos a ver a mí qué me da La puta que lo parió ¿Qué te dio? De que X no te la ve Concuerdo De que X no te la hay Pero Ah, no está Ah, no está No, no, no No, no ¿A usted es joven que le dio Lupus? ¿Pero como la gente o ni idea? No sé, no tengo idea No contesta No sé si A veces pienso que no nos escucha No lo veo moverse No lo veo moverse Pero veo que caen maderas Capaz el universo La guía Che, ahora tengo muchas mochilas Lo cual está bueno para el inventario Pero no encuentro las cosas en mi inventario Mochila, mochila ¿Sabes cuál es lo malo de la mochila? Que si te morís Te morís con todo lo que tiene la mochila Sí, mirá, mirá Mirá mi Mi orbolito de colores Yupi, yupi, yupi Me caes mal Recalco Es un tema que viene de arrastrándose De hace muchos servidores Donde Yo siempre tenía Siempre si estas mochilas Uy, mirá Me tocó un manabín Dos Para las abejas Avance Storage ¿Qué es un avance Storage? Y voy a dejar las mochilas en el cofre Porque no me hacen falta Ah, por ahora no hacen falta No, ni hay Si estuviésemos minando O haciendo Advance Sí Quizás para hacer plataformas Pero Advance Draw Ah, Draw ¿Qué es eso? Advance Draw Bridge No, no, no Ah, Draw Bridge No sé No, lo que yo estoy pensando Es de El modo este Que te deja hacer Todas las cosas de decoración BiblioCraft Me parece Ahora cuando El Advance Draw Bridge No, es otra cosa Sí Te hace puentecitos Bueno, no te hace puentecitos Te sube Levanta como cortinas De De bloques Le he usado para hacer puentecitos Pero cuando termine De hacer eso Que pase por el ¿Cómo es esto? Porque lo deje en el cajón No sé si vemos Qué carajo era Dale, me quedo acá abajo Igual estamos Lagueando Sí, ves Te dio Advance Draw Bridge Te dio 16 Advance Advance Draw Bridge Nice Ok Está bueno Como para hacer Plataformas Para separar Cosas Sí, aparte Para hacerlas rápido Sí Igual me da un poquito De miedo Porque Lo podés Activar Y desactivar Sí Sí, obvio Pero está bueno Para capaz Vas a hacer Un modo spawner Por ejemplo Que después tenemos Que hacer uno Está buena Me gustó la idea Sí Nice Bueno, voy a guardar esto Y voy a ¿Cuánto vamos? 36, 40 minutos ya A ver si No sé cuánto vamos De video Yo diría De cortemos un poco acá Produjamos Veo cuánto mide el video Y sigamos Así que Ahora volvemos Dale Sí Arbolito salió Bueno, ahí estaba Estuve pescando un ratito Y saqué justo Un pescado Así que lo que pensaba hacer Era claimar la reward Eh El infesto este Y está bueno Para infestar Si es buena idea Buena idea Lupus Bueno Voy a hacer el manual Submit del pescado Así que chicos Claim reward Yo voy a agarrar Esta claim reward Y Es el El pececito Para aquellos que No, me dio Ahora me dio A mí A band 16 Drawbridge No sé que ahora tenemos 3 de 2 Sí Bien, tranqui Por si sea falta A mí me dio Voy a parar acá En el medio Por favor Otra Morby Decor ¿Otro qué? Ay, qué lindo color Otra decoración de Morby Sos un amor Bueno ¿Y a vos ¿Quién? 16 escalones violetas Ah, igual que a ella Ahora tenemos 32 Sí Bueno Yo voy a pescar Un rato más Voy a comer El pescado Y voy a pescar Un rato más Bueno, sirve No vamos a tener que saltar De ningún lado Pero Sí, todo sirve Todo sirve Así que bueno Capaz se pueden quemar También Son de lana Creo que sí Son de lana Entonces me parece que sí Pero Bueno Voy a Cortar el video Un toque Seguimos después De seguir trabajando Un terrible Bueno Ahí estamos De vuelta Hemos sacado Oye A partir de No había mucho Para ver el mapa Hicimos el shifter Que es otra de las quest Que había que hacer Después de Fishing Trip Surveyor It's not tasty Tasty Y hay que hacer un shifter Ahí ya lo craftee Así que está Para claimar la reward Voy a claimar Una ward De estas De esta me gustó Así Le decimos a A Misalien Que es muy grosa A mí Mirándonos Pescando Pescando Con Malicultor Sí, bueno Me dio Pero con Malicultor Nada más Sí Ahí me dio Más escaleras Súper Y te dejo Violetas No, son marrones Son mozanitos Y te dejo Las fishing rods En el corazón No, con un fishing rod No alcanza ¿Qué iba a hacer yo? No sé Muton Ahí iba a abrir mi bag A vos te da la comida rara Muton Uy A mí me dio Adivina ¿Qué me dio? Más comida Ah, me cago Me dio todas las backpacks Pero las comunes Ah, está, está ¿No son las women? No No son las No Wait ¿Cuál es la Lepid? Lepidopteris La de Mariposas Sí, son las women las otras Pero esa es la La rara Ah Tenés razón Cuando tenés razón Tenés razón Las voy a meter por ahí ¿Dónde las guardaste? Las metí en un poco En el de arriba Sí, en el chest chiquito Porque como el otro Está linkeado a la A la cosa Sí A la cosa Sí, sí Te entendí ¿Me das tus gusanitos Por favor? Lupus ¿Los magos? ¿Qué pasó? Nada Andás pidiéndole gusanitos A la gente Y bueno, es para pescar No, esos no Estos Los que yo toco en la mano Los que tienen cara de derp Cara de derp Los que parecen ghosty Sí Tienen ojitos derp ¿Qué? Bueno Yo quería probar De plantar una de mis Tú vas a plantar Dos zanahorias Zanahoria buena Pero bueno Entonces Ahora con esto Vamos a ver Si empezamos a producir comida Un poco Por lo menos Ahí estamos Soy el tipo más Todos los pescados Esos raros que salgan Los saque Y los voy a tirar Pero no hacen más Que ocupar espacio alimentario Temos que capaz Después necesitamos Hay que ponerse a pescar de vuelta No, vamos a tener bait Eh, bueno Más adelante La bait se hace Igual no Así que bueno Corto un poco Están medio gastaditas Pero bueno Bueno Y volvimos Un toque Eh Mis alguien está pescando Como desacatada Eh Y tenemos clay Con el clay Vamos a hacer Vamos a romper el clay Y vamos a hacer Eh La siguiente parte De la quest Que es Eh Para hacer el clay Vamos a aclarar Lo importante Como rompemos La piedra Va a tierra Y después Haza arena Y después La volvemos a romper Y nos da dust Ponemos el dust Directamente Sobre Sobre los Cosos estos Y Y nos da Barriles Y los barriles Gracias Yo estoy Alistiendo Las cosas Así que Vamos a sacar Esto Eh Para poder hacer Un Bucket Se hace así Y después De eso Hacemos así Y no me alcanza Así que necesito Más clay Por lo cual Necesito Más dirt Por lo cual Necesito Maldición Eh Necesito Nueve tierra Wow Man Hay huella De cosas Acá tiradas Alto árbol El tema Es que voy a Uy Casi me caigo Trata de no Voy a craftear Otros Último Magot Último Magot Bueno Bueno Y lo último Me dio Una botella De agua Pero bueno Para resumir Lo único Interesante Que me salió Fueron Las botas De cuero Aunque están Bastante Dañadas Y Sí La water bottle Y una Pusion Ah sí La Pusion A Finchanting Esa Esa Da experiencia Directamente Según recuerdo Yo sé que Esto lo debería Hacer así Pero No sé La verdad A la necesidad De De tierra A la necesidad De tierra Bueno Voy de vuelta A tirar todos Los pecesitos Que me solaron Que no Me interesa Dale Yo voy a hacer El Crucible Dale Lava Para hacer Golf Fucking Generator La idea Es que Estamos queriendo Hacer Esta quest Que implica Hacer El Unfile El Unfile El Unfile El Crucible Y Unfile El Clay Wacket Y después De eso El Crucible Nos permite Poner Cobblestone Con antorcha Abajo Con una sola Antorcha Alcanza Y nos va a permitir Hacer Lava Lava Gracias Mi cerebro Está medio Estúpido Ahí estamos Bueno Voy a Creo que así Y ahora lo rompo Y ahora lo rompo De vuelta ¿Vas a necesitar Más tierra? Siempre Vamos a necesitar Más tierra Sí Ahí está Quink Vamos a necesitar Piedra En realidad Ahora Necesitamos Hacer La La slab Fornace Ok Crucible Ah no Había que mezclarlo Con Bowling ¿Cuántas toneras? Son Nueve No No Seis Es infinitamente Más de lo que tenemos Bueno Tengo una Bueno Infinitamente Es infinitamente Más de lo que tenemos ¿Tenés algún Sapling Encima? Lupus Ah tranquilo ¿Me tirás Algunos? No todos Eh Vamos a hacer una vida Quedan ya arriba ¿Te caerán arriba vos? Once Vidas Remaining Nice Tienes que te caerán Más arriba Cuando mirás Apuntá Para adelante Ahí está Bueno Me diste tres Y tenías una banda Ah Creí que tenías más ¿No dijiste una banda? Sí Dijo una banda No Bueno ya fue ¿Qué pasó? Rompí el La piedra Y lo rompí Por frecuencia Del cerebro ¿Cuánto tenés? Una Ok Bueno Voy a cortar un toque el video Porque conseguir las Seis de piedra Toma un poche de tiempo Bueno Ahí conseguimos la piedra Que faltaba Pasaron como Veinticinco minutos Ya tenemos los Los cobles Son para hacer el Slap furnace Que lo vamos a poner Como Acá arriba Porque me repinta Y vamos a cocinar ¿Más cobles necesitamos? Siempre Vamos a estar más cobles Pero ahora Sí Si vamos a más cobles Para hacer el Para hacer el coso Sí Sí Para hacer eso Esto así no era Era así Y palitos Y vamos a cocinar Tanto El Crucible Como El Clay Baquet Clay Baquet For the win Clay Baquet Clay Clay Baquet Clay Baquet Vamos a estar Clay Baquet Loco No, no sigamos Bueno El Clay Baquet Tiene la siguiente Característica Clay Baquet Ahora me perdí Perdí Mi pobre hilo De pensamiento Voy a poner esto En algún lado Y callate Voy a poner esto Acá atrás Porque me pinta Ahí Buenísimo Sacar esto Y sacar Esto Lo andas así Esto Funciona A base de antorchas Así que voy a hacer antorchas Ahora que A base de fuego O calor Exacto Hace fuego con calor Como todas las cosas Que hacen calor con fuego Hace fuego con calor Vamos a poner Un Charcoal Con palitos Y vamos a poner Charcoal Para que el charcoal Haga charcoal Charcoal Bueno, charcoal No voy a usar No voy a usar Ese coal Que tengo ahí Porque tengo uno solo Y capaz Que lo necesito Por una cosa Y el charcoal Es reproducible Bueno, Ahora después Vamos a ver bien Que tenemos que iluminar En este universo Pero Aquí Voy a poner antorcha Aquí Está en el medio Entonces Pongo esto acá Y ahora Lo que hay que hacer Es ponerle O ponerle Los Los slabs No No puedo Colomen Slabs Eh Porque me sobraron Slabs De los No puedo Hacer nada Con los slabs Aunque puedo Hacer Con los slabs Puedo hacer Un Un Nada Puedo hacer Bueno Había otro Mod En algún momento Que me permitía Recraftear Esas cosas Ahora necesitamos Más Cobal Más Saplings Y cosas Para quemar Ahí Para hacer Lava No sé Yo tengo Yo tengo Estás haciendo Ruidos raros Se está comiendo El coco Me cayó El micrófono Se cayó El micrófono Bueno Dentro De este Proceso Vamos a hacer Sí Bueno Lupus Nos vemos En un rato Cualquier cosa Eh Ok Bueno Salute Y Avísame Mandame un mensaje A ver si hacemos algo Más tarde Así que bueno Eh Lau ¿Me escuchás? ¿Tenés micrófono de vuelta? Saraga tunga 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 Bueno No Ahí Toma Perdón Volvíme a hablar Sí Te hablé Quería cerrar el capítulo Eh Quería Ah Bueno Dale Así cerramos Vamos a Trabajar un toque También entre cámaras Para hacer Lo que falta Para ir haciendo la lava Cuando vayamos a hacer Call generator Eh Obviamente Vamos a estar Grabando nuevamente El siguiente episodio Y con esto cerramos El episodio 3 De Arana y Skies Eh Soy Nomen Marco Y salute Adiós